Grupo de Oro Presenta El alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, dijo que dentro de los acuerdos que se han establecido con la Federación para la creación del mando unificado, es que se respeten los sueldos de la Policía Municipal, además de que argumentó que todos los uniformados se encuentran acreditados y han realizado exámenes de control y confianza. Entrevistado en la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente, el presidente municipal de la capital michoacana explicó que ya hay una comisión que estará a cargo del mando unificado y sus términos. Parte de los acuerdos es que se respeten los sueldos que ahora tienen los policías municipales, los cuales, por cierto, se encuentran por encima de la media nacional, dijo Lázaro Medina. A mí me da mucho gusto decirlo y lo ha confirmado el señor comisionado, que la Policía de Morelia tiene un sueldo superior a la media nacional y nosotros aspiraríamos más bien a que todos crezcan al nivel de la policía de Morelia, no bajar la de Morelia. La de Morelia incluso no debería ser bajada porque nosotros vamos a aportar el monto de su sueldo íntegro como está previsto para este año. De igual forma, destacó que los uniformados con los que cuenta la capital michoacana han realizado exámenes de control y confianza, por lo que están debidamente capacitados para realizar sus funciones, aunque aceptó que son insuficientes, por lo que aceptaron el mando unificado. Bueno, mire, ahorita en ese momento nosotros estamos facultados ya por el Cabildo para firmar tanto el síndico como el presidente en el mando unificado. En el momento en que se nos convoque y ya dejamos en firme el convenio, lo autorice la dirección jurídica del ayuntamiento que depende de la sindicatura, en ese momento nosotros firmaremos y pondremos a disposición del personal que tiene Morelia al mando unificado. Hasta en tanto no suceda eso, ellos están bajo la responsabilidad del gobierno municipal, estamos trabajando bien, estamos muy coordinados ya con la federación y con el estado y con el personal que tenemos hemos ido caminando muy bien. Todos son egresados de esta academia o egresados del instituto, todos tienen su examen de control y confianza, todos, porque es una policía que nació a partir de este esquema. Sin embargo, ellos estarán a disposición de la autoridad del mando unificado y ahí ya las decisiones administrativas que se tomen serán a partir de que estén allá. En tanto no sea así, están a cargo y bajo la responsabilidad del municipio. Con imágenes de José Hernández e información de Leovigildo González, Agencia Cuadratín.